Tessa y a Natasha Dupeyron, Alexis de Anda y Laura Zapata protagonizan La Llamada. Estuvimos en el estreno y esto nos contaron. Son dos amigas que están en un campamento cristiano, pero lo último que van es a rezar y a tomar misallas. Les interesa más ir a un concierto, el reggaetón, la música, las drogas, el alcohol. Monjas, reggaetón, de todo hay. Esta es una obra que habla más que de la religión, de la libertad y de la libertad de expresión. Entonces aquí todo se vale y el mensaje es eso. Lo que a ti te guste, mientras lo sientas de corazón, dale.